Sergio Marín de la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes asegura que no es de sorprenderse que Nicaragua haya sido ubicado en la posición número 117 de la Calificación Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, ya que los medios independientes en el país continúan siendo censurados. Aquí, desde la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se nos oculta información, siempre ha sido así, se nos engaña y se nos miente olímpicamente. De tal manera que en PECIN no nos sorprende esta calificación que hace Reporteros Sin Fronteras, no nos sorprende y estamos conscientes de la lucha que estamos librando en Nicaragua alrededor de estos temas. La agresión que sufrimos los periodistas, no solamente desde el punto de vista de la discriminación económica que hacen los poderes fácticos en contra del periodismo independiente, sino el acoso sistemático de la policía represora, del órgano represor de la dictadura y de la dictadura misma con la falta de acceso a información. De tal manera que no nos toma por sorpresa, seguiremos denunciando a nivel internacional los atropellos que sufrimos los periodistas de Nicaragua y estamos en resistencia. Eso que quede totalmente claro. Asimismo, Marín coincide con este organismo que señala que la pandemia del COVID-19 podría incrementar la censura a nivel mundial y que Nicaragua no será la excepción. Aquí, en principio ya te están ocultando la razón de la enfermedad, es decir, no hablan de infectados COVID-19, sino de neumonía o pulmonía. Ya ahí es una clasificación errónea, precisamente porque el gobierno quiere salir mediáticamente bien librado de esta pandemia, debido a la ausencia que ha registrado en sus políticas públicas para ponerse al frente de esta situación. De tal manera que no dudamos que el gobierno está ocultando información y que deben estar atentos a las redes de comunicación del periodismo independiente para informarse de lo que está aconteciendo sobre la pandemia en Nicaragua. Noticias 12, Anduriña Ortiz.